¿El novio es mentira? No, no es mentira. No, no es mentira. Es mentira un montón de cosas que se han dicho. Pero que estoy con Santiago y que lo conozco a Santiago, por supuesto que no es mentira, es verdad. Bien. ¿Va serio? Va, va, todo bien, contenta. Va, va, todo bien, contenta. Después de todo lo que pasó con mi separación con Mariano, vuelvo mucho a mis bases, que son... Jamás hablé de mi vida privada. Yo con Benja estuve de novia cinco años y nadie sabía ni siquiera dónde vivíamos, qué hacíamos, a dónde nos íbamos en vacaciones. No sucedía así, pero porque siempre me mantuve con un perfil bajo. De verdad, no hagan chistes sobre el perfil bajo, por favor. Pero de verdad, esa es una manera que a mí me hace sentir cómoda. Yo tengo que ver con esa forma. No con la de andar contando con quién estoy, con quién no estoy. Pero con Mariano, digamos que se abrió la puerta. Una filósofa contemporánea dijo... Yo no la abrí, ¿eh? Guarda ahí. Yo no abrí la puerta. Porque, oiga, alguna... Cuando se empieza a salir con alguien, se empiezan los rumores, no sé qué, y tratamos de elegir el momento para decirlo, no te sale a veces, porque se adelantan las cosas. Y lo entendí, no me enojé con eso. Era mi compañero, además, de la novela. Entonces, había una situación ya abierta. Pero yo nunca abrí la puerta de mi casa para que vean cómo era mi relación y qué pasaba. Cuando me separé, tampoco salía a contar muchas cosas de con qué tenía que haber la separación. Entonces, que no se me ponga a mí en el lugar de... Bueno, pero ella abre las puertas de sus historias. No, para nada. Por eso, con Santiago o con quien sea, vuelvo a mis bases, que son unas bases de un perfil bajo, tranquilo. ¿A qué se dedica él? ¿Qué? ¿A qué se dedica? No, no, no. No voy a hablar de él. No, no, pero digo, no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo. No tiene que ver con esto que te digo. ¿Ves? Yo no voy a hablar de otra persona, como no voy a hablar de cómo es mi relación con esa persona, porque tengo una vida privada que cuido, aunque no parezca señora. En el caso de alguien X, como puede ser Santiago, o alguien que no trabaja en los medios, es fundamental cuidar a esa persona. Pues yo soy una persona también, más allá de lo que trabajo, y tengo mis relaciones de novios, de amistades, y no me gusta que la gente que no puede elegir, como ellos, se fume, salir en una revista, salir... Pero bueno, él sabe que sale con vos, y no, digamos, no está bien que un fotógrafo se imprimeta dentro de tu casa, pero que si va caminando con vos por la calle, se te acerquen chicas, paparazzi... No discutí eso. Mi tweet no fue. Che, me sacaron fotos por la calle, qué feo. Eso es loco. No, pero digo, él se lo va a bancar, eso se lo tiene que bancar, lo va a saber. Él y cualquiera, tampoco es para andar diciendo nada, no estoy con Santi, digo, él o cualquier situación amorosa que yo tenga. Pero eso es natural, sabe con quién, sabe a lo que me dedico, digamos.